Con esta canción he roto todos los pronósticos de mi corazón chula Y solo tú has podido marcar esa diferencia Señor Bachata, contraste Pero esta vez, bachateando y merengueando a la vez Escúchame, desde que te vi siempre supe que esto iba a ser así Eli, quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga creer que yo te sigo tu dueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga creer que yo te sigo tu dueño Quiero vivir la ilusión que usted si me quiere Que yo nací para ti, tú para mi es así Mi corazón no se enciende Con tu boquita alumbré la pasión Y el amor que hoy yo llevo Mi inspiración eres tú, muñequita tan linda Déjame vivir ese sueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga creer que yo te sigo tu dueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga creer que yo te sigo tu dueño Quiereme, 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 como lo hago contigo Escucha mi alma señorita por favor Y verás lo que digo Que en tu boquita nació esta canción Para cantarla juntitos Hay pegaditos los dos, le cantaremos al amor Con lo que nos toca tu dueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga quiero creer que yo te sigo tu dueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga quiero creer que yo te sigo tu dueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga quiero creer que yo te sigo tu dueño Quiero grabarte en mis ojos mujer para llevarte en mis sueños Para cuando no te tenga quiero creer que yo te sigo tu dueño Eh Hombre la encárgate de que esto lo escuche el mundo entero Pero si quiero que recuerden una cosa Que el señor bachata se llama contraste Y que en el siempre va a quedar grabado el amor ¡Feliz! 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 ¡Feliz!